A partir de la fecha, la Municipalidad Provincial de Huaraz inició con la campaña de pago de tributos, cuya programación lo dio a conocer la gerente de Administración Tributaria y Rentas, señalando además que ya no se realizarán más campañas de amnistías tributarias, al contrario, se estará premiando a los contribuyentes puntuales con el sorteo de artefactos electrodomésticos. Ya se ha lanzado la campaña de pago de los impuestos que corresponden al año 2015, como es el impuesto predial, el impuesto vehicular y los arbitrios, los cuales vencen el 31 de marzo. Para ello se está promoviendo también un incentivo de premiar al contribuyente puntual, donde todos los contribuyentes que pagan puntualmente el 31 de marzo sus tributos van a participar en los sorteos que se tienen programados en este año. El primero que es en mayo, al vencimiento de la segunda cuota y el segundo al vencimiento de la cuarta cuota, que los sorteos van a ser el 5 de junio y el 4 de diciembre de este año. Seguramente la población se va a ver motivada, pero ¿se va a entrar premio a todos o cuál va a ser el mecanismo que se va a utilizar? Bueno, los premios van a ser otorgados a todos los contribuyentes que no tengan deudas con la municipalidad, tanto deudas tributarias como no tributarias. Y por el pago puntual a los contribuyentes del impuesto predial, si pagan todo el año, se les descuenta el 20% de los arbitrios. En esta oportunidad ya no va a haber ningún tipo de beneficio tributario, digamos, descuentos ni nada. Bueno, descuentos como una amnistía, en ese caso no. Ahora lo que vamos a tratar es de premiar al contribuyente puntual y a ustedes les invoco para que nos ayude a que la gente pueda hacer su pago voluntario a tiempo. Nos ayuden a promover que hay el pago voluntario y que no lleguemos a las etapas de la cobranza forzosa, como es la cobranza coactiva, con los embargos y remate de los bienes a los morosos. ¿Es alta la tasa de la cartera de deudores morosos hasta el momento? Bueno, sí, todavía tenemos una alta tasa de morosidad, es por eso que queremos promover la conciencia tributaria y de que los contribuyentes vengan a cumplir puntualmente sus pagos. ¡Gracias!